Bueno, ahorita vamos a la Aguilar Batres a caminar, porque miren aquí acabamos de comer, así es que necesitamos hacer un poquito de ejercicio, vamos a ir a bajar la comida y les vamos a compartir cómo está la Aguilar Batres también por ahí, así es que bienvenidos a Chapin Trebolero, suscríbanse, gracias y vámonos, vámonos, ah que rico está el clima por acá, si verdad, vamos a pasar de este lado, que anda al otro lado, vamos a explorar por allá, las montañas, mira, esos apartamentos están allá en la Petapa, entonces, ah, sabían ustedes que, Petápolis, entonces miren pues la 53 está aquí en línea recta, entonces cuando arreglen la 53 para traer el metro lo van a traer hasta acá, que de aquí para allá son como dos kilómetros, entonces ojalá que lo hagan, verdad que sí, que lo hagan, miren pónganse ahí, así la gente los mira en el bus ahí, a ver sonrían por favor, eso, sonrisa, sonrisa, nos vamos a ir a pasear, vamos a ver cómo está la tarde, pues, vámonos, es que miren, ellos me están acompañando a mi casa, verdad, porque me puedo perder, claro, entonces para eso es que nos vamos a compartir, no, vamos a ir a caminar un ratito porque acabamos de comer y hay que hacer ejercicio, vámonos, miren, ahí baja todo el mundo, no, a la gente que sale, es el trompeto, ya los que ya salieron del trabajo, la verdad es que vive mucha gente aquí en la parte sur de la ciudad, bastante gente, yo no sabía, pero ahorita que viajamos ahí a Matitlán me di cuenta que hay una cantidad de colonias increíbles, una cantidad de colonias increíbles, bueno, es que nos tenemos que dar prisa, de todos modos vienen muchos buses a esta hora, y no i Bueno llegamos a Pacific Esperen un momentito que se baje la gente Bueno les vamos a mostrar como está por acá el tráfico Miren para allá Estamos en las charcas Allá está Pacific Andamos cansados Pero miren aquí la modelo El asistente vienen contratados Así es que tienen que trabajar porque hay que pagarles Yo si trabajé Entonces por favor suscríbanse al canal El que quiera hacer una donación la puede hacer en Paypal.me Y si quieren apoyar a Tef que me está ayudando hoy Y aquí anda con su bendición también trabajando la bendición Entonces cualquier ayuda bienvenido Vámonos a trabajar Vénganse Bueno es que miren hay que trabajar Pero también hay que comer Y como acabamos de comer Entonces vamos a hacer la caminata por acá En esta parte de la ciudad Y pues ya vieron como está el tráfico Todavía es temprano Ellos me van a acompañar un poquito más Y luego se van a ir Y pues yo me voy a quedar solo por acá El sol está fuerte ¿Verdad? Bueno Muy fuerte No, no estaba fuerte La temperatura ¿Cómo ha estado la temperatura? Como casi Intermedio al caliente y al frío Más o menos Más o menos Les voy a decir Vamos a ir a caminar allá Y nos vamos a ir a sentar un ratito a trabajar Ah porque ella me va a ayudar Con unas clases de inglés Vamos a hacer un video en inglés Para ustedes Español-ingles Claro Así que ella me va a ayudar un poco con eso Yo pensé que te hubieras caído ahí Por un momento Pensé que perdí la modelo Que se andaba marrando la chancla No te puedes quedar ahorita aquí Porque todavía falta la parte En inglés Café Es que cada quien Café con pan De verdad Es que sí, ¿verdad? Compramos pan Claro, Guatemala es una tradición Yo quiero bajar el peso Pero Cuesta Vamos a subir Conmigo No hay Nada Vamos para acá Yo bastante No Un aire acondicionado ¿Está rico? No, hombre Alide Un call center Ah Es que aquí hay un centro Un call center Que se llama Alide Entonces aquí Mi modelo dice No Aléjate de mí Aléjate Haga la cruz Haga la cruz Haga la cruz de que se aleje Cruz, cruz, cruz Dice No call center No call center Hola Ay, miren Ya la reconoció su equipo Vamos a trabajar Vos trabajaste aquí? Hace como tres meses Hace tres meses Miren Pero no me gustó Ella me dijo Ella me dijo Que tenía De ser modelo De actriz Como tres años Y miren Ahora resulta Ahora resulta De trabajar En el call center Oh oh Me descubrí Modelado Modelado Que uso Que me hayan visto Bueno Les quiero decir Que la temperatura Acá afuera Está muy fresca Yo diría Que estamos Como a unos Veinte Veinte celsius Más o menos Como unos Sesenta y cuatro Fahrenheit Por ahí Pues está Está muy fresca La temperatura Allá Allá en Amatitlán Estaba un poquito más Ahí estaba más caliente Ah es que miren Fuemos a Amatitlán Ahí los voy Bueno Ahí van a ver el video Ahí les vamos a contar Que nos pasó en Amatitlán De allá venimos Pasamos a comer A un lugar Donde Tampoco Tenían muy buena cara Así como que Ay ¿Y qué pasa Con el servicio al cliente? El servicio al cliente Hoy sí que ya no Vamos a conocer a Madonna Le estoy preguntando Si quieren ir a la Madonna Y me dicen Ay no Luis Que esas cosas De ir a Madonna Madonna no La Madonna Ahí te venden El Big Mac La Madonna Vamos a conocer a Madonna Cruce Cruce Andamos en la 32 calle Zona 11 Ciudad de Guatemala Gracias a todos Los que se suscriben Al canal Eso Miren La verdad es que La verdad es que Guatemala Debería escoger Bien sus atletas Ese cobrador Miren Lleva una velocidad En los 100 metros Planos Increíble No se cayó Ese cobrador Está para Juegos Olímpicos Es que miren Los que no salen De Guatemala Esos buses Ahí viene uno adelante Se los voy a mostrar Entonces traen Un ayudante Y el ayudante Tiene que bajar A marcar una tarjeta Para mantener control De que Que distancia llevan Entre un bus Y otro Pero en movimiento Se baja El ayudante Corre Y regresa Y lo hace de forma Muy rápida Muy buen atleta Ahí viene el bus Bueno miren Entonces ahí están Los buses Esos son los busitos Que traen Al ayudante Que sale corriendo Como que van los 100 metros Planos Además recuérdense Que todos los que sean Muy activos Ahora el gobierno Va a dar premios Por cada medalla De oro Mi tefa A ver mi tefa Los 100 metros planos En cuanto tiempo Te lo echaste Aquí para allá Medalla de oro En los Juegos Olímpicos Van a dar 3 millones De quetzales Ah bueno Entonces sí Entonces sí Puede ser Que si lo termine Muy rápido Eso es todo Miren Todo depende De la motivación Miren Es que Hay una ramita Una ramita Que se dobló Yo pasé Y le pegó Su cachetazo A la actriz La hizo Reseteada De una vez Porque ya no venía Concentrada Y pa Pay attention Hijo Pay attention Are you okay? Ay no mira Te quedó Te quedó Marcado Ahora parece Tatuaje La naturaleza Ah bueno Miren Y que estarán Celebrando No más La madonna Tiene Martía Feliz El Magdo El Magdo Bueno Entonces aquí No estamos Decidiendo Si vamos Al evento Del niño O a la Que A la Mega Que Michelada Aquí es Para allá O para allá El niño Se pasa Solo Para Esto Ahora es el día Del niño Corazón Ya me di cuenta Que ando Un niño Bien feliz Por acá Yo quiero ir Al Magdía Feliz Gracias Mira pero que Vos que pensás Porque están tan alegres Los empleados Pues yo no miro Que estén promocionando Nada Pero si están alegres Mira están Va a desaltar Y va a decir adiós Digo yo Porque a mi me cuesta Tanto conseguir actores Así que brinquen Que estén Va a desaltar Y decir adiós Vamos a caminar Un ratito Es que dice Tienes que invitarte A algo más Para chocolatito Va pues un chocolate Al rato La colonia Granay Ah bueno si Esta colonia La había caminado Yo el otro día Granay No vamos a caminar Mucho la Granay Porque miren Esta por ejemplo Llega allá Hay algunos edificios Y luego salimos Al periférico Y pues el parquecito Este siempre Que he pasado Por acá Está cerrado Siempre está cerrado Si no sé por qué Yo creo que nunca Lo abren Entonces vamos a regresar A caminar Un poquito más Ahí Si miren Y la colonia La tienen cerrada También por allá Miren le pusieron Le pusieron portón Así es que vamos A caminar un poquito Que nosotros andamos Haciendo la digestión Porque pues acabamos De comer Crucemos la calle Pero la verdad Que hoy Muy bonito El día Muy alegre Porque pues ando Acompañado Y pues ando Con Tef Y su hijo Mira Nos detuvimos Un momentito Porque pues había Una panadería Donde había Decía refacciones Y había un tamal Y yo dije Ah que rico Un tamal Que ya tengo Tiempo De no comer Tamal Creo que Desde el año pasado Y ustedes van a decir La gente va a decir Caminando Para hacer la Caminando Para hacer la digestión Y va a Pero lo que pasa Es que ella fue La que me dijo Ahí está la panadería No No viste vos ¿Quién fue? Ahí está la panadería Bueno Vamos a caminar Un poco más Miren Aquí está el periférico Pero la verdad Es que mi equipo Me está diciendo Vamos 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 Marcar ese six pack Exacto Exacto No quiere caminar Pero el six pack De soda Que traen Ahí Miren En la mochila Vamos a caminar Un poquito más La tarde La tarde Aún es joven En el Aguilar Batres Bueno Miren Andamos Ya andamos Hasta acá ¿Te acordás De ese edificio Donde pasamos Que el otro día? Sí ¿Cómo se llama? Ay de nuevo Sí Algo como Con aire Altaire 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 Se llama Allá está Miren como está Grande Es un edificio Muy grande Y todavía le falta Yo miro que todavía Están construyendo Así es que Otro día Igual vamos a pasar Todavía andamos Caminando Yo creo que ya Nos está haciendo Digestión La comida Sí Ya Ya está cayendo También La nochecita El sol Se está ocultando En Guatemala En el Aguilar Batres Pero también Está haciendo Un muy buen día Y pues un gustazo Traerlos conmigo A caminar Y pues hoy traigo Traigo Asistentes Señores Lo que pasa es que Si voy a tener que Hacer cuentas En un rato A ver ya Cómo me salió La hora Yo creo que Yo creo que No cobran Muy caro Creo que no Vamos a ver ¿Será que sí? Claro Ah bueno Mejor que por ahora Bueno miren Ahí está la reformita Ahora recuérdense Que también Estos meses Son los meses Más bonitos Del año ¿Por qué son los meses Más bonitos Estefi? Porque ya viene Mi cumpleaños Esa Yo ya sabía Que iba a decir eso Estoy provocando Ahí la vamos a contratar Para el día El cumpleaños ¿Cuándo es mi cumpleaños? Noviembre ¿Qué? 11 17 17 Mira que eso Me lo dijo una vez Una vez Una vez Me lo dijo Bueno y también Aprovechando Para invitar Arrigo Aragón Que ahí se dice Checha Rigo Que hay que venir El 31 Dice Un pequeño brindis Ahí Bienvenido a Guatemala Marlene y Olga Aragón Vénganse a verse A verse a su tía Esperanza Dice Bueno y Y aquí nos vamos A estar esperando Miren yo por acá Y traigo a los actores Allá Nos iba a pegar En la cosa Miren es que los actores No se concentran En la actuación Vamos disfrutando Eso Caminando Caminando Bueno pues además Quiero felicitar A mis Coprotagonistas Del día de hoy Porque miren Que si son buenos Para volar pata Fíjense que Yo pensé Que solo eran buenos Para comer Porque miren Ordenaron Dos quetzales De tortilla Cada uno Claro Claro que en ese lugar Las tortillitas Eran de este tamaño Así Y daban dos tortillitas Por un quetzal Así 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 De tamaño Eran las tortillitas Parecían monedas ¿Verdad que sí? Super amables Las chicas Un saludo Y el servicio Ustedes Estaba así Como que Horrible La verdad que No sé ni por qué No sonreían ¿Verdad? Ah sí Sí Ya ven Hay gente que Ni modo Hay gente que no sabe Atraer gente En el negocio ¿Verdad? Pero a lo mejor Porque ya se les iba Acabando el día Ya estaban aburridas Yo creo que ya estaban Aburridas Tal vez Sí ¿Verdad? Pero igualmente Tienes que seguir manteniendo Eso sí Negocio es negocio Llegamos al café Emociones Los quiero todos Todos excited ¿Cómo es excited en español? ¿Todos excitados? ¡Exitados! ¡Exitados! ¿Todos excited? ¡Exitados! ¡Burritos! ¿Cómo me llamó? ¡Jarón! ¿Cómo me llamó? Aquí es los burritos ¡Aquí es burritos! Vamos a despedirnos Desde Guatemala ¡Adiós! ¡Suscríbanse al Chapitre de Bolero! Nos vemos en el próximo ¡Dalele like! Ah sí, sí, sí ¿Verdad que sí? Bueno, vamos por un café Yo creo que ya se ha ganado Su burrito Mucha Vamos a pedir un burrito Y lo vamos a partir en tres ¡Chas! 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 La figura La figura La figura Hay que mantener Hay que mantener la figura Yo no tengo figura Yo no tengo figura Yo no tengo figura No Usted no tiene figura Lo que no tiene es vergüenza Ya se comió tres tamales Eso es lo que no tiene Esa es una cosa que a nosotros también nos hace falta ¿Verdad? ¿Tago en? Sí ¿La vergüenza? Bueno, abrazote fraternal Que estén bien Y pues ya dentro de la noche Vamos a tomar café Ah, pero sí nos va a quedar muy bien un café Bueno, miren Seis de la tarde Y pues andamos fuera Fuera, fuera Desde Las doce Ah, sí se pasaron las seis horas Increíble Que no se les olvide Dejar su mensaje Y pues bienvenidos a Guatemala A todos Ah, miren Aquí viene el joven del servicio Gracias, gracias Eso Thank you Thank you Gracias Eso es todo ¿Y tu mamá? Mamá Ah, bueno Está llegando a la conclusión De que me cansé De estar esperando en el bus Más que caminar en el lago Y ahorita pues ya Despedida Pero bueno Ya terminamos la faena Así es que Abrazote Donde quiera que estemos Saludos Vamos a pedir Refuel de café El café no está muy caliente Que digamos Ahorita vamos a pedir más café Que está algo frío No Y ¡Gracias!